Horóscopo, fin de semana. Recibes mensajes en tu teléfono de gente inesperada, así como lo escuchas. Recibes mensajes en tu teléfono de personas que no esperas que te escriban, pero lo estarán haciendo durante este fin de semana, especialmente el día viernes o el día domingo, cualquiera de esos dos días. Llama mucho mi atención que dice que ha pensado mucho en hablarte, en hablarte, en hablarte, hasta que al final lo hace. No se aguanta el impulso y lo hará. Veo que hay dos mujeres específicamente hablando de ti. No son cosas malas, pero sí son personas que están hablando mucho de ti. Es un fin de semana para relajarse, para descansar. Es un fin de semana para autocuidado, tanto físico como mental. Así que sería súper importante que hagas actividades que te relajen. Bien, piensa más en ti que en los demás, dice el tarot. Veamos qué viene. Ok, muy bien. Fin de semana donde específicamente vas a empezar a hablar con una persona nueva. En el amor vas a empezar a hablar con una persona nueva, alguien llamando atención y vas a empezar a dialogar con esta persona. Dice también que si ya hablas con alguien o ya sales con alguien, lo más probable es que este fin de semana te diga que se vean. El pasado. El pasado va a estar por allí asomando las narices este fin de semana. Ya sea con chismes, con cuentos o fotografías que vas a ver de alguien del pasado que intenta presumirte algo. Una persona intenta que tú te des cuenta de algo. Una persona hace indirectas para ti, sube fotografías para ti, sube cosas para ti específicamente, quiere que le hables o quiere que sepas algo. Y finalmente, la energía se enmarca mucho por la carta del ocho de oros. El ocho de oros es dinero. Es un fin de semana donde veo dinero en tus manos. Había escasez, hubo escasez en tiempos pasados y este fin de semana específicamente es como si recibieras un pago o tuvieras un dinero en tu cuenta. Y me encanta porque dice que lo estabas necesitando. ¿Qué viene? ¿Qué hay? La carta del as de oros. Una muy buena noticia llega este fin de semana respecto a alguien que quieres mucho o respecto a algo de dinero. Dice que esta buena noticia te va a alegrar mucho desde el día jueves al día viernes estaría llegando esta noticia. La carta del siete de oros. ¿Es una noticia o es una respuesta que habías estado esperando hace mucho tiempo atrás? Y por fin se da esa notificación, lo que es este fin de semana. La carta de la estrella. Sería súper importante relajarse. Es un fin de semana para tomarse las cosas con calma y no estresarse tanto. El estrés puede enfermarte. Recuerda eso. Relájate. Respecto al área sentimental, la carta del nueve de espadas. Mira, hay una persona que piensa mucho en ti. Sobre todo en las noches piensa mucho en ti. No logra sacarte de su mente. Y sobre todo porque hay cosas que no puede decir. Esta persona es como que se las calla, se las guarda, no tiene a quién decirle. Y eso es como si se le clavara un puñal en el corazón porque de una u otra manera el no poder hablar hace que su proceso sea un poco lento contigo. A favor de este fin de semana, caballero de báculos, que de una u otra manera veo personas nuevas ingresando en tu entorno. En contra este fin de semana. Que te cuesta mucho los nuevos comienzos o te da mucha pereza o no tienes tanta fe en el amor. A ti te veo con mucha negatividad en el amor y hay que tratar de cambiar esa energía. Sí, solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie. Hay una fiesta, hay una celebración. Este fin de semana hay algo que te va a hacer muy feliz. Te veo disfrutando de la vida. Te veo tomando, bailando, riendo, cantando, cenando. Te siento muy feliz, lleno de mucha gratitud, lleno de mucha felicidad. Y me encanta. Así deberías estar tú siempre. Pero últimamente se ha apagado una llama dentro de ti que hay que volver a encender. Déjame decirte que la vida es una sola y hay que disfrutarla cada momento, cada segundo. Nunca sabemos cuándo es el último momento que estaremos en este planeta renal. ¿Qué viene a favor? La carta de la torre. ¿Qué esas indecisiones que tenías antes se van? Que de una u otra forma tú ya tienes claro qué es lo que quieres en el amor y a quiénes que quieres. Por ahí veo que le estarás echando el ojito a una persona específicamente. Y esta persona lo hará contigo. Por lo tanto, es un fin de semana de coquetería física o a través de mensajes en tu teléfono. En contra, la carta del 10 de copas. Siento que de una u otra manera, aunque suene un poco raro, es como si últimamente las personas con las que has tratado quizás han querido una relación estable contigo o han querido otra parte o han querido atarte. Siento que está en tu contra la relación sentimental porque quizás no es el momento ahora de eso. El momento será en octubre, pero ahorita mismo no es para una relación formal. Te lo voy advirtiendo. ¿Por qué? Porque faltan procesos y faltan cosas por vivir. Si me preguntas por alguien específico, un casi algo, un amor, una persona que te interesa, alguien que quizás ahorita mismo estás viendo, saliendo, te interesa saber qué pasa con esta persona. El 3 de espadas marca que esta persona no está pasando nada bien. Esta persona tiene una herida en su corazón que no ha podido sanar. Yo no sé qué le pasó o qué es lo que le pasará, pero será un fin de semana triste para esta persona. La carta del 3 de espadas es una persona infeliz. Infeliz, de una u otra manera tiene vacíos o heridas en su corazón que no ha podido ser sanadas del todo. La carta del 3 de espadas también representa tristezas. Probablemente esta persona por la que tú me preguntas estará un poco triste lo que es este fin de semana. ¿Qué viene a favor? La carta del paje de oros, que ustedes dos aún tienen historia por vivir, que de una u otra manera ustedes dos se van a ver muy pronto, que van a hablar muy pronto. Veo mucha coquetería y mucha, veo esto cómo se llama, cuando una persona toma la iniciativa, es la palabra. Veo mucha iniciativa de tu parte, donde tú podrías invitar, hablarle, charlarle a esta persona, pues te va a responder de muy buena manera. Mira, en contra de la carta de la justicia divina o el juicio final, que de una u otra forma, aunque esto suena un poco triste para la mayoría de ustedes, es como si esta persona con la cual me estás preguntando y tú, de una u otra manera, no están destinados a estar junto a una larga temporada. Es decir, van a pasar cosas entre ustedes, pero no es la persona de tu vida, no es la persona con la que deberías estar, no es la persona que está en tu destino enmarcado para una relación, para un hogar, para una familia, para una vejez llena de buen amor. ¿Qué más dice el tarot? Aparece la carta del dos de copas. Sí, hay una conversación pendiente. De hecho, parece ser que este fin de semana se pudieran ver o pudieran hablar. Parece que este fin de semana pudieran hacer las paces. Si es que de una u otra manera tú estás molesto o molesta con esta persona. O sea, pudieran hacer las paces o pudieran tener un acercamiento nuevamente, luego de un tiempo en silencio, ¿no? El mensaje final para ustedes es la carta del paje de báculos. Vuelvo y repito, si tomas la iniciativa, esta persona te seguirá. Parejas, la carta del diez de báculos. Bueno, hay mucho cansancio ya. Hay una sola persona que está luchando por esta conexión, mientras que la otra simplemente está encima dejándose llevar. Siento que hay una persona ya cansada, ya agotada, que quiere cambios en su vida. Siento que las relaciones podrían estar en peligro para lo que es esta semana, ¿sí? La carta que sale a favor es la carta del caballero de espadas. El caballero de espadas es todo rápido, ¿sí? De una u otra manera hay mucha ya independencia, ¿no? En la relación, pero se volvió monótono, cotidiano. Siento a alguien aburrido aquí, ¿sí? Sobre todo la energía masculina. Hay que tener mucho cuidado porque la energía masculina es la energía que está... O que pudiera estar un poco aburrida o aburrido, ¿no? Y por eso estará mirando más opciones a su alrededor. Yo no estoy diciendo que vaya a ser infiel, pero sí estoy diciendo que empezará a ver de una u otra manera a más personas por fuera, ¿listo? El mensaje para las parejas es diálogo por encima de acciones y luego tomar las decisiones necesarias. Exparejas, la carta del cuatro de báculos. Es como si en este punto muchas exparejas buscaran la manera de contactarse con usted. Creo que hay un diálogo pendiente, ¿no? Y este fin de semana, sobre todo si su expareja es una mujer, le va a escribir. Si su expareja es un hombre, se tomará más de este fin de semana y probablemente lo haga en la semana, día lunes o día miércoles, ¿sí? Lo que es claro es que su expareja o la persona con la cual usted estuvo, un ex casi algo, una persona de su pasado, va a contactarle. O si no es esta persona, puede ser un familiar de él o de ella o una persona que estuvo estrechamente relacionada o relacionada con esta persona. ¿Listo? Tú no te lo esperas. De hecho, siento que para muchos este mensaje no significará nada. Pero parece ser que sí lo hará muy pronto, antes de que empiece septiembre. Me dicen que te dio un mensaje extra para lo que es este fin de semana. La carta del tres de báculos. Dice, cree en ti y no importa qué digan, qué piensen los demás. Tú sigue con tus propósitos. Al final la vida es tuya, no de ellos. ¿Ok? Like para más contenido. Nos vemos la próxima semana con más predicciones. Chau, chau.